¡Suscríbete! Angus Play, bienvenido al caos Aquí no hay espacio para los medios desfrojos ¿Quieres jugar? Pues juguemos ya Que tu inteligencia patética te va a aplastar Es donde te escapas, ¿a dónde vas? En este juego, amigo, ya no hay marcha atrás El vacío sin respuesta solo sabe subir Pero ahora me toca y te vas a extinguir Angus Play, bienvenido al caos Aquí no hay espacio para los medios desfrojos ¿Quieres jugar? Pues juguemos ya Que tu inteligencia patética te va a aplastar